Tu perfuma como fumas, tu grande boca Sé que eres mentiroso, pero no me importa Chile y colombar, esto ve, dame más Tu boca, tu pelo Si tienes la mañana, no te voy a llamar Porque soy independiente, tengo propio lugar Aunque me gustes, yo te amo porque soy especial Tu boca, tu pelo Si tienes sed ahora, yo te daré de sombra Tus pisos, te vuelves No me importa, es físico No me importa, es físico Pero te quiero ahora mismo No me importa, es físico No me importa, es físico No me importa, es físico